Más de 200 alumnos participan en la tercera edición de PAM, la muestra de producciones artísticas y multimedia de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, organizado por los estudiantes del Máster en Gestión Cultural. El objetivo es sacar el trabajo de las aulas, creando un espacio de estimulación para la creación artística. Los alumnos del Máster de Gestión conciben todo un programa, más allá de la exposición central de PAM, de los artistas que participan, un programa muy ambicioso de actividades en las que se incorpora música, danza, detrás están este año el Máster de Música del Politécnico, está también la Escuela Superior de Danza, del Conservatorio, en fin, se van introduciendo novedades respecto a otras ediciones anteriores que lo van haciendo más grande y más interesante. La exposición, que recoge el trabajo de más de 70 alumnos, transforma la Facultad de Bellas Artes en un gran museo que combina disciplinas tan variadas como pintura, fotografía, diseño e ilustración. Las exposiciones son muy diversas. Hay trabajos que podemos considerar más convencionales en la factura, en la hechura, y otros que tienen que ver con la interacción con el espectador, utilizando nuevas tecnologías, etc. Mientras tanto, todas las disciplinas, pintura, escultura, dibujo, vídeo, en fin, prácticamente todos los espectros de la creación están considerados. Conferencias, conciertos, danza, talleres y mucho más completan una programación con hasta 30 actividades diferentes. PAM, desde que lo vi la primera vez hace ya dos años, y además el año pasado cuando lo volví a ver, ha sido siempre una de mis semanas favoritas en lo que es el curso, porque se ve la Facultad de Bellas Artes en un estado de evolución prácticamente, como muchos alumnos creemos que debería poder verse todos los días, cuajada de obras de arte que han salido de estos mismos talleres y de estas mismas aulas. Creo que PAM es una oportunidad que nos da a los alumnos de toda la facultad para poder mostrar nuestros trabajos, a los cuales la gente los tiene que conocer, porque si los hacemos y no son vistos, pues entonces no es una cosa que... es como mostrar nuestro trabajo al mundo, como es el que dice. La tercera muestra de producciones artísticas y multimedia terminará el próximo viernes 24 de abril. En su inauguración han participado responsables de las dos universidades y la directora del Conservatorio Superior de Danza de Valencia. ¡Suscríbete al canal!